¡Suscríbete al canal! Que ya está lleno de responsabilidades y presiones de trabajo a retomar el rumbo y así recuerde la alegría que vive en su interior. ¿Quiénes crecieron con esta caricatura? Bueno, pues qué les digo, no se pueden perder este regreso al famoso bosque de los Cienacres. ¡Qué bonito! Y aunque lo adoramos, no en todo el mundo se podrá exhibir esta película. En China, este filme está prohibido precisamente por órdenes de su presidente Xi Jinping. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el mandatario chino repudia al osito debido a que muchas personas en su país encuentran un gran parecido entre los dos, llenando de memes las redes sociales. Sin embargo, The Hollywood Reporter dijo que pues debe haber otra causa más racional por haber hecho esta y tomado esta decisión de quitar a Christopher Robin de las pantallas grandes en ese país. Y ahora por segundo fin de semana consecutivo y con un estimado de 35 millones de dólares, Misión Imposible Fallout sigue como líder en taquillas de Estados Unidos y Canadá a pesar del estreno de Christopher Robin. Según datos de las casas productoras, la sexta entrega de Misión Imposible ha acumulado 124 millones de dólares en sus primeros 10 días de lanzamiento. Ese ritmo es mejor que la mayoría de las entradas anteriores de esta franquicia de Tom Cruise. El regreso de Winnie the Pooh en Acción Real abrió con 25 millones de dólares. Y como siempre ya saben, los espero en mis redes sociales, busquenme y siganme, me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres, por ahí los espero. Y hablando de redes sociales, vámonos al otro lado del foro con Marlene Stahl. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.